Quiero decirles que mientras está toda esta historia, resulta que siempre que hacemos en vivo pasa esto, Filipe, fíjate, ya me di cuenta. Resulta que mientras estamos hablando de don Vicente Fernández, Sasha Socol publicó en sus redes sociales nuevamente sobre el tema de Luis Bellano. Y vamos a leer todo lo que puso Sasha, porque ya dio un vuelco muy, muy grande la historia. Miren, ahí les va. Dice, ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14. Cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis Bellano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de timbiriche, mandándome a un internado en el extranjero. Pero aún en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros nuevamente a espaldas de mis padres. ¿Cómo puedo llamar transparente a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, pues que no existen. Continúasen en el siguiente post. Pone así. Sasha Sokol. Dice, quizá la imagen de este texto que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época, contextualicé la edad que yo tenía. Se refiere a esta foto. Dice, todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reunimos contigo en casa de Luis, en la calle de Mariscal, a ver capítulos de muro de juguete comiendo galleta. Éramos unos niños, carajo. ¿Qué conduce a una menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas, por el contrario, agradece la atención que considera un regalo. Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. En 40 años de carrera artística solamente en dos ocasiones se ha hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas obedecen a la misma intención de generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste en forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales, termina así Sasha Sokol, este mensaje que quiere decir claramente que ahora sí va a proceder legalmente. Y te acuerdas, Filip, que dijimos, yo creo que después del comunicado lo que le va a molestar a Sasha o lo que le pudo molestar es que haya embarrado a su mamá. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Estaba muy obvio, muy obvio que le estaba echando la culpa a toda la mamá. Sí, ya no dijimos, tienen culpa a los papás, pero también hay que asumir las nuestras, ¿no? Y como aquí Sasha que está asumiendo las de ella, ella se dejó llevar, se impactó con el señor enorme que era Luis de Llano y como niña pues cayó. Pero aparte, fíjate, yo no sé si a Sasha la asesoraron los abogados, que seguramente sí, para escribir algo así. Porque, vamos, habla perfectamente de todo lo que sucedió, se responsabiliza a ella, le quita la culpa a su mamá y obviamente está también asumiendo la culpa de Luis. Y aclara los puntos que la gente no entiende, como es el caso de por qué cayó, o sea, o cómo veía ella la relación o qué era para ella estar con un señor como él. Pues claro, pues como niño te sorprendes, ¿no? Y aparte admiras a una persona y aparte te habla bonito y aparte necesitas tener el cariño de un adulto, pues está todo perfecto para caer. No, esto se va a poner color de hormiga, George. Si no se había ido Luis de Llano, bueno, pues, pues, ¿cómo te explico? Que se pongan abusados en carreteras y aeropuertos porque ya las cosas se le van a complicar. Y qué bueno, George, la verdad es que mira, yo creo que ya estamos hasta acá. Es lo mismo que estábamos hablando, Fili. Historias, sí. Son monstruos, sí, son monstruos de la televisión, de la música, de lo que quieras. Y normalmente cuando pasa eso, lo primero es te da terror. Dices, ¿cómo lucho contra este que tiene dinero o que tiene contactos o que tiene poder o que tiene lo que sea? ¿No? Pero hay gente que no les tiene miedo, como es el caso de Patricia, que ella defendió su verdad y punto. Como es el caso de Sasha, que sí, tiene un hombre que afortunadamente también tiene mucho dinero. Pero al final la que va a dar la cara y la que va a enfrentar todo es ella. Y la que lleva las de perder o las de ganar, pues es Sasha, no el marido, no el novio, no el nadie. Entonces, pues aquí qué bueno que lo hace, qué bueno que no tiene miedo y pues para adelante. Y cada quien que se rasque con sus uñas, pero de que cometió un delito el señor, no le hagamos saltar, Hugo. Lo cometió, aunque él se quiera justificar de mil maneras. No, 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 o sea, sabiendo todo lo que hiciste, todo lo que pasó y volvemos a lo mismo. Es el caso de Sasha y se supo cuántas jovencitas no andarán por ahí batallando en las mismas. Si sabes que la regaste en la vida, los señores saben que pues miren otros tiempos lo que quieran. De todas maneras no lo íbamos a acabar, pero finalmente asumes tus responsabilidades. Pero salir a lavarte las manos y a decir pobrecito de mí, los medios de comunicación de todo el mundo me están atacando. La mamá de Sasha sabía y ella nos dio permiso. Y la hermana salir a decir es que mi mamá sabía y es que también la mamá de Sasha. Ten los pantalones para salir y decir si la regué. Sasha, disculpa lo que tú quieras culpar, pero también presenta tu responsabilidad. Digo, sí podía decir que la mamá también tuvo su culpa, ok, pero también yo esto y esto y esto. Miren, esto lo puso hace una hora y resulta que hasta este momento ya lleva casi 3 mil comentarios en su post Sasha Sokol. Y pues obviamente la gran mayoría son de apoyo, casi todos, más bien, casi todos son de apoyo. Así que bueno, muy bien por Sasha.